¡Ay, jueves! Mi primera vez lavándome la cola en un bidet. ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy de visita en Uruguay y es la primera vez que veo una de estas cosas que se llaman bidet. Para los que somos de Ecuador, por ejemplo, este tipo de baños no es muy común. Es algo que, por ejemplo, para mí es totalmente novedoso, digamoslo así. Y tienen una función específica, según sé, que es lavarte la colita después de utilizar el baño. Pero no sé, o sea, para mí es bastante extraño. Nunca lo he utilizado, ni siquiera sé cómo se utiliza. Acá tenemos el baño normal, digamos, y acá tenemos el bidet. Y la verdad es que yo ni siquiera sé exactamente cuál es su funcionamiento. Veo que aquí tiene una llavecita. No sé si esto regula la temperatura, pero sí. Me imagino que si yo lo muevo... A ver... A ver... El agua... Ay, ya mojé todo. El agua sale de ahí. Ok. En serio, ya me mojé. Ok, ya entendí un poco más. Es decir, es de la parte central, pero nunca lo he utilizado. O sea, eso debe tener una forma y un chorrito, no sé, especial, digamos. Y ya mojé todo el baño, además, porque por utilizarlo mal, esto ya hay mojado y mojado todo. Voy a ver, entonces. Entonces, lo voy a utilizar, ¿no? Voy a vivir la experiencia. A ver, a ver. Veamos. A ver, bueno. Y estoy sentado en esta situación. Obviamente está en contacto directo ahí. Es como un baño normal, digamos. Y a ver, vamos a ver. Acá hay la palanquita esta que se levanta. Es que no sé si estoy sentado muy atrás o muy adelante. Le voy a abrir poquito. Es como que no le atiné, digamos. Ay, 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 ay. Es muy gracioso para quienes nunca hemos usado esto. O sea, le puedes, le puedes medir el nivel, digamos. Le voy a dar a tope al chorro, ¿les parece? No sé. Ay, jueves. Es una sensación extraña. Además de que, obviamente, los hombres tenemos algo extra ahí, que son las balas. Y, pues, se topan un poco. Pero me parece muy higiénica la situación. O sea, es extraña, pero es una lavadita. Es, a ver. Yo creo que si ya le controlas. Mira tú. Y luego, supongo yo que te secas con una toallita, ¿no? A ver. Bueno, ya lo probé. Cumplé con el cometido de probar un bidet. La verdad es que al inicio la sensación sí es bastante extraña. El primer microsegundo, pero la verdad se acostumbra. Es como que dices, ah, 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 ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Y cuando ya la atinas, ¿a dónde es? Porque también es como, atínale, atínale, atínale. Ya cuando la atinas, pues ya dices, ah, ok, ya, ya es así. Y entiendes un poco la dinámica. Y la verdad, siento que es una técnica muy higiénica. Porque, o sea, cada que utilizas el baño, tú prácticamente te bañas en esa zona. Lo cual a mí me parece muy higiénico y no lo había pensado así. Yo de por sí, en mi higiene personal, utilizo siempre pañitos húmedos. Entonces, me gusta siempre como que todo esté muy higiénico. Entonces, en ese sentido, esto sería un muy buen elemento. Ahora que sí es como extraño, quita un poco de espacio en cualquier baño. Porque es como que tuvieras dos baños. Pero, es muy tradicional acá. Sí, ¿no? ¿Será que en los departamentos modernos todavía ponen? Porque este hotel no es tan moderno. Es más bien un hotel como refaccionado. Pero, díganme ustedes en los comentarios si es que saben. Si es que en Uruguay o en Argentina en los departamentos nuevos, modernos. Estos así usando, no sé si usando. Solo en la casa de la abuelita. Todo lo que puedan contarme, pues, los leo para ver. Pero, ahí está. Estuvo. Califico la experiencia como un 10 de 10, en realidad. 10 de 10. ¿Ustedes lo han probado? Cuéntenmelo. Estuvo buena la experiencia. Lo voy a usar estos días, al menos. Yo soy Marco Guadalupe. Más limpio que nunca.